Creo que te estás confundiendo, no, 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 yo soy policía, aquí yo no me confundo, chavala Madre mía, yo no he hecho nada, venga, al coche, al coche Ahí está, ahí está Y ahí yo soy Rocky, estamos en Roblox y hoy estoy aquí en Adobe Y estoy en mi pequeño club extraño raro en plan de gente a la que le gusta jugar al billar Tengo esta zona de como lectura que está muy molona Y hoy estamos aquí porque traigo otro vídeo de me disfrazo de algo y molesto a la gente Y por ejemplo, pues el otro vídeo, si os lo habéis perdido, me disfrazé de Tritón Y un señor, pues como que me insultó un poco, ¿vale? Así que es un poco, un poco random esto Y dicho esto, chicos, ya sabéis de lo que me voy a vestir ahora, o sea, me voy a disfrazar de policía Tan, 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 creo que tengo algún disfraz de policía por ahí ya preparado Pero miraré si me puedo hacer alguno interesante Y chicos, también tengo que decir algo muy importante y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo y estará muy, muy guay, muy guay, divertido todo Hace un juego que no he hecho nunca, ¿vale? Podéis pasar por ahí y lo vais a pasar súper bien Y dicho esto, también tengo que decir otras dos cosas Y es que podéis pasar por nuestro canal que se llama L The Place, ¿vale? Os podéis suscribir y lo vais a pasar muy bien, todos los vídeos son con cámara Y aparte, el vídeo ya habrá salido porque salen mucho antes que aquí, ¿vale? Así que están muy nice los vídeos de ahí Podéis pasar por ahí, podéis pasar muy bien Y dicho eso, los que sean de Rakitos y Lulitos de verdad Pueden usar el código ESTRELLA SEÑO y también en vuestra compra de Robux Que nos ayuda un montón, un montón, un montón, un montón Y está muy nice Y vamos a hacernos un traje, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ponernos... ¿Qué nos podemos poner? Nos vamos a poner primero que nada en blanco, ¿vale? Que está... que está nice eso Y vamos a ponernos a ver si hay algo de trabajo en plan de policía Vale, tenemos un pantalón azul aquí para empezar Y ahora vamos a mirar si hay algún... Eh... como... no sé, tío Algo... uy, no hay, ¿eh? No hay Esto me huele raro, ¿eh? Me huele raro, raro Habría que mirar a ver si tenemos algo por aquí en plan de policía Por esta zona de aquí Aunque no lo parece, hay muchos robots y tal y pascual Pero creo... diría que sí que hay un traje de policía De estos preparados Pero te deja ahí como todo deforme la cabeza Entonces no mola mucho, ¿vale? Tienes así como el cuerpo extraño Mira, aquí tenemos el de ladrón Y efectivamente tiene que haber uno de policía Entonces, o sea, si tenemos el de ladrón Y aquí arriba tiene que estar el de police Police, police, hello Hello, police Police, hey, police No, no, no está el de policía, ¿dónde está? A ver, tengo el de poli, ¿vale? Aquí tenemos el disfraz de policía Que tiene unos zapatos un poco feos Tengo de cuando hacíamos exponiendo infieles Tengo el de seguridad No sé por qué no tengo pantalones, ¿vale? No, a mí no me lo preguntéis Yo no sé qué pasa aquí Así que creo que nos vamos a poner el de poli Que está bastante nice Y vamos a investigar aquí qué está pasando Chen, 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 chen No me gustan nada los pantalones que llevo Porque los zapatos no tienen zapatos Es muy raro Madre mía, vale Y voy a salir de mi casa Y vamos a buscar a ver gente A la que podamos molestar A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a sacar un coche Que parezca de policía Ten, ten, ten Ten, ten, ten Policía Policía de... Vaya, policía de gente rica Uh, oh yeah Ahí estamos Madre mía Vamos a ir con esto Que van a flipar A ver, a ver, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Toma, toma, toma Toma He pisado a una señora Dale, dale, dale Quien tradeo este gato blanco Tradea ese gato blanco Increíble Increíble Vale, señora Está usted detenida Estás detenida No, le voy a preguntar ¿Tienes licencia para tradear ese gato blanco? Black no, no Blanco Blanco Pero te voy a quitar lo de Que me puedan aquí enviar ¡Aaah! ¡Aaah! Oh my god Oh my god Cuidado con el camión de los helados Ostras, tío ¿Qué ha pasado? Y a la señora la han matado Ah, dice que sí que tiene Ok, ok Señora Ok Hmm ¿Puedo verla? La del edificio ese blanco, ¿no? ¿Del banco? No, 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 no No, esa no La específica Del gato blanco Hay que Eh Hay que Poner Un Formulario En El Ayuntamiento ¿No? Sí Eso suena más o menos bien, ¿no? Sí 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 Oye ¿Alguien se acuerda, chicos De cuando había Un ayuntamiento En este juego? Que estaba con las estatuas De los creadores del juego ¿No es esta? No Te vienes Detenida Yes Yes Creo que te estás confundiendo No, 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 no Yo soy policía Aquí yo no me confundo, chavala Madre mía Yo no he hecho nada Venga, al coche Al coche Ahí está Ahí está Madre mía Jenny con novio El Johnny Le quiero más, 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 más Ok Señora Es usted Un poco Estrada Me han dicho Madre mía Pues ahora vamos a ir A un sitio Donde pueda Aquí Interrogar a esta señora Porque Me resulta un poco Un poco Extraña Esta señora Pero señor policía Yo no he hecho nada Los gatos Si se pueden Traer Tengo la licencia Mire Que licencia, eh Yo no veo nada aquí Yo no veo nada Hombre Se está confundiendo A ver, a ver Se cree más lista Que yo esta señora Se cree más lista Que yo esta señora Pero que te has creído tú Madre mía A la casa Venga, tira Adentro Hombre, ya Ha dejado el gato Ahí y todo Madre mía Ostras, que me la lían aquí ¡Eh! ¿Qué está pasando? Te está comiendo Pero está comiendo Tirándose por el suelo Y dando volteretas Oh my god A ver Creo que la señora esta Está intentando entrar Pero le ha explotado El Roblox Ah, no Aquí está Aquí está Vale Se ha dejado el gato Fuera y todo Madre mía Vale, a ver Vamos a llevarla a un sitio Un sitio así Que sea sospechoso aquí Puede sentarse Toma 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 Asiento Sí Toma asiento señora Ahí estamos Muy bien Vale Pues ahora A ver No quería montar Una escena En medio De la plaza Chan, 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 chan Pero Sé quién eres Sé Lo que Lo que Has Hecho Ya lo pone En mi nombre Sé lo que has hecho Chavala No te Hagas La tonta Si lo voy a escribir Así por si acaso Madre mía Pero que se está confundiendo Mira Te puedo Sacar Del apuro Si lo confiesas Yo creo que está flipando Esta señora Estará ahí en plan What te dice tío Estará en plan flipando Uh Pero tienes alguna prueba Pues mira La única prueba que necesito Tú ¿Qué crees? Nos lo Ha Soltado Todo Johnny ¿Cómo se escribe Johnny? Seguro esta señora Johnny Johnny Ahí está Madre mía ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que yo esta fe Tres de mascotas Sin querer What? ¿Qué dice esta señora? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Fue sin querer Policía What? Venga Confiesa Confiesalo todo Confiesalo todo señora Yo de aquí No me voy Hasta que Hasta que lo confieses Todo Absolutamente todo Espérate Vamos a poner el sonido en el juego Que esto es Y los 30 niños Que eran para un trabajo de clase Los secuestré Para la profe de mates ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué niños? No, le voy a poner ¿Dónde Están Los niños? ¿Dónde están los niños señora? Era un problema Matemático En la vida real Ok Si tenemos 30 niños Si secuestras a 15 ¿Cuántos te quedan? En mi sota No tienen agua Oh my god ¿Esta señora ¿De dónde ha salido? Tío What? What Espérate Que hemos atrapado Una loca de verdad Tío ¿Qué es esto? Bueno Bueno Eh Si quieres Si quieres Que están con las mascotas Oh my god Si quieres Ver A Johnny Otra Vez Ya puedes Decirme Lo que Ha hecho El Hombre Hombre No Hombre No Hombre Esta señora Se lo está creyendo todo ¿Qué está pasando? Tío Esta señora está fatal De la cabeza Creo Ostras Madre mía Madre mía Creo que robó Cuatro coches De policía What? What? ¿Qué dice? Y cinco Corritos Corritos de la compra Cinco capitos De la compra What? Oh my god Lo voy a poner Vale Vale Espera Espera Aquí Vendrá Mi compañero Oh my god Esta tía está loca Acabamos de pillar A una delincuente Madre mía ¿Qué acabamos de hacer? Oye Yo no quiero Tratar con esta señora Que ha secuestrado A 30 niños Ya si alguien Si alguien es un niño Secuestrado por esta señora Que me lo dejan los comentarios Madre mía Qué cosa Más rara tío Yo creo que voy a dejar El vídeo por aquí Luego ya Pues no sé tío Cerrar la casa O algo Para que se pide esta tía Porque está loquísima tío O sea Yo pensaba que era una tía normal Secuestrado a 30 niños ¿Qué pasa? Hola Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha sacado? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Están planeando así Su escape? Espérate Vamos a Me voy a esconder A ver si se escapa Voy a esconder a ver si se escapa A ver A ver Voy a poner Detrás de esta columna A ver si la tía se pira Porque estaba haciendo cosas muy raras ¿Por qué ha sacado una correa de perro? Y una hélice Y no sé qué leches Ostras A lo mejor me hace caso ¿Qué acaba de pasar? ¡Spiderman! ¿Pero qué está haciendo? Hay un cristal ahí señora Se ha quedado bugueadísima Se ha quedado bugueadísima Madre mía Porque la he visto Que si no No la pilló en la vida Chaval Madre mía Ostras ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Madre mía Miradla Miradla Está ahí arriba Está ahí arriba La señora flotando Tío ¿Pero qué leches está haciendo señora? ¿Qué hace con su vida? Madre mía Bueno Bueno vamos a hacer como si no lo hubiésemos visto Y vamos a dejar el vídeo por aquí Me voy a pillar de esta zona Está fatal Esta señora Está fatal Madre mía Madre mía Pues bueno chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal El link está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós